Música Cristal viene, da Silva Gol 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 Pini Arriba, ganó el Argero Y va a tener espacio para ganarlo Cristal Y va a da Silva donde le gusta Iba Beto para arrancar, iba Beto para el individual Iba Beto para pasar y pasado Iba Beto para pasar y golazo Gol 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 Deporting Cristal Ahí, donde le gusta Recibió, por el centro Mirando el arco Nunca más la banda, por favor Beto es nueve, apareció Beto da Silva bien perfilado Y pasó otra vez Pura potencia por sus dieciocho años Parecían estaca los defensores Después de la potencia Apareció la No 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 ¡Gracias!